Música Música Arriba tiene una partecita más fina por si no cabe, la primera sí que cabra pero la arriba igual no. Bueno por ahí arriba. Venga, ahora despacito. Muchas gracias. Ahora hemos aumentado la masa allí. Completamente le hemos puesto 20 grados. Conceptualmente le hemos que pensar qué va a pasar ahora. Antes se ha tardado 1,8. ¿Ahora qué va a tardar? Más o 20 grados. Menos. ¿Por qué? Más. 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 Porque pesa más. Va a tener más ruta. A lo mejor te dejéis que me está engañando. Menos. 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 Porque pesa más. Porque esto como va con el truco. Cuarto de verdad. Es que no se arme. A ver, pesa. No dejadlo sin influenciar. Si aquello pesa más, tira más rápido, va a ir más rápido y en el tiempo como más más rápido. De más. En el caso de más. ¿Vale? 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 Vamos a ver. ¿Vale? 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 Antes se había tardado 1,8. Ahora ha tardado 1,1. El tiempo es. El tiempo es más. El tiempo es más. El tiempo es más peso. Y cuanto más peso le pongamos, menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.